En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Jesús, sentenciado a muerte. No bastan sudor, desvelo, cáliz, corona, flagelo, todo un pueblo a escarnecerte. Condenan tu cuerpo inerte, manso Jesús de mi olvido, a que abierto y exprimido, derrame toda su esencia. Y a tan cobarde sentencia, prestas el silencio oído. Y soy yo mismo quien dictó esa sentencia villana, de mis propios labios mana ese negro veredicto. Yo me declaro convicto, yo te negué con Simón, te bendí y te hice traición con Pilatos y con Judas, y aún mis culpas desanudas y me brindas el perdón. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Jerusalén arde en fiestas. Qué tremenda diversión ver al justo de Sion cargar con la cruz a cuestas. Sus espaldas curva prestas a tan sobrehumano exceso. Y olvidándose del peso que sobre su hombro gravita, con caridad infinita imprime en la cruz un beso. Tú el suplicio y yo el regalo. Yo la gloria y tú la afrenta. Abrazado a la violenta carga de una cruz de palo. Y así, sin un intervalo, sin una pausa siquiera, tal vivo mi vida entera que por mí te has alistado. Voluntariamente abanderado de esa maciza bandera. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. A tan bárbara congoja y pesadumbre declinas. Y tus rodillas divinas se hincan en la tierra roja. Ya no hay nadie que te acoja. En vano un auxilio imploras. Vibra en ráfagas sonoras el látigo del blasfemo. Y en un esfuerzo supremo lentamente te incorporas. Como el cordero que viera a Juan, el dulce evangelista, así estás ante mi vista, tendido con tu bandera. Tu mansedumbre a una fiera venciera y humillaría. Ya el cordero se ofrecía por el mundo y sus pecados, con mis pies atropellados, como a un estorbo leería. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver, retratado en sus pupilas. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón. ¿Quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? ¿Cuándo en el mundo se ha visto tal escena de agonía? Cristo llora por María, María llora por Cristo. Y yo firme lo resisto. Mi alma ha de quedar ajena. Nazareno, Nazarena, dadme siquiera un poco de esa doble pena loca que quiero penar mi pena. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Quinta estación. El Cireneo ayuda a llevar la cruz a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Ya no es posible que siga Jesús el arduo sendero. Le rinde el plumbe o madero. Le acongoja la fatiga, mas la muchedumbre obliga a que prosiga el cortejo. Dure hasta el fin del festejo. Y la muerte se detiene ante Simón de Cirene, que acude tardo y perplejo. Pudiendo Jesús morir, ¿por qué apoyo solicitas? Sin duda es que necesitas vivir aún para sufrir. Yo también quise vivir, vivir siempre, vivir fuerte. Y grité, aléjate muerte. Ven tú, Jesús. Cireneo, ayúdame, que en ti creo. Y aún es tiempo de ofenderte. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos. Cubierto de hilillos rojos, el morado rostro tienes. Al contemplar como vienes, una mujer se atraviesa, te enjuga el rostro y te besa. La llamaban la Verónica, y exacta tu faz agónica, en el lienzo queda impresa. Si a imagen y semejanza tuya, Señor, nos hiciste, de tu imagen me reviste, firme a olvido y a mudanza. Será mayor mi confianza si en mi alma dejas la huella de tu boca que nos sella blancas promesas de paz, de tu dolorida faz, de tu mirada de estrella. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Largo es el camino y lento, y el cirineo se rinde. Él se ha trazado una linde en su oscuro pensamiento. Mientras disputa violento, deja que la cruz se hunda, total maciza profunda sobre aquel único hombro. Y como un humano escombro, cae Jesús por vez segunda. Otra vez, Señor en tierra, abrazado a tu estandarte, ese insistente postrarte. ¿Qué oculto sentido en tierra? Mas ya te entiendo. En la guerra por ti luchando, transido caeré en tierra malherido. Y no he de alzarme ya más, yo sé que tú me darás la mano si te la pido. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amorame. Que vivo dolor aflige a esas mujeres piadosas, madres, hermanas, esposas, sin culpa del crucifige. Jesús a ellas se dirige. Sus palabras oídlas bien, hijas de Jerusalén. Llorad vuestro llanto, sí, por vosotras, no por mí, por vuestros hijos también. Por nosotros mismos cierto, pero ¿quién por ti no llora? Haz que llore hora tras hora por mi tibio y por ti yerto. Riegame este estéril huerto, quiebrame esta torva frente. Ábreme una vena ardiente de dulce y amargo llanto y espanta de mí este espanto de hallar cegada mi frente. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Ya caíste una, dos veces, la rota túnica pisas y aún entre mofas y risas tendido a mis pies te ofreces. Yo no sé a quién me pareces, a quién me aludes así. No sé qué haces junto a mí, derribado con tu leño. Yo no sé si ha sido un sueño si es verdad que te vi y yo caigo una, dos, tres y otra vez más y otra y tantas. Siempre tus espaldas santas me sirvieron de pavés. Ahora siento bien cuál es la razón de tus caídas. Sí, porque vuestras vencidas almas no te tengan miedo. caes, oh humilde remedo y a abrazarte los convidas. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Ya desnudan al que viene a las rosas y a los lirios, martirio entre los martirios y entre las tristezas tristes. Qué sonrojo te reviste como tu rostro de mudas ante aquellas manos rudas que te arrancan los vestidos de sangre y sudor teñidos sobre tus carnes desnudas. bella lección de pudores la que en este trance dictas tus candideces invictas coloridas de rubores. Tú que has teñido las flores de tintas tan sonrosadas que en las castas alboradas las nubes vistes de oro. Ay, devuélveme el tesoro de mis flores marchitadas de mis flores marchitadas. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Undécima estación Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Por fin en la cruz te acuestas, te abres una y otra mano y un pie y otro soberano y a todo manso te prestas. Luego, entre dimas y guestas, desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan las hieles. Y que esto llegue es preciso y así todo se consuma y a la carga que te abruma el cuello inclina sumiso. Conmigo en el paraíso serás hoy, al buen ladrón prometes. Tierna lección la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies, tuyos son. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Duodécima estación Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santísima cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Al pie de la cruz, María, llora con la magdalena y aquel a quien en la cena sobre todos prefería, ya palmo a palmo se enfría el dócil torso entreabierto. Ya pende el cadáver yerto como de la rama el fruto. Cúbrete, cielo, de luto, porque ya la vida ha muerto. Profundo misterio, el Hijo del Hombre, el que era la luz y la vida, muere en cruz, en una cruz crucifijo. Ya desde ahora te elijo, mi modelo en el estrecho tránsito. Baja a mi lecho el día que yo me muera y que mis manos de cera te estrechen sobre mi pecho. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Penúltima estación. Jesús es depositado en los brazos de su Santísima Madre. He aquí helados, cristalinos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad sin colores. ¡Oh, Madre mía, no llores! ¡Cómo lloraba María! La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. ¿Quién fue el escultor que pudo dar morbidez al marfil? ¿Quién apuró su buril en el prodigio desnudo? Yo, Madre mía, fui el rudo artífice, fui el profano que modeló con mi mano ese triunfo de la muerte sobre el cual tu piedad vierte cálidas perlas en vano. Pequé, Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Última estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Fue José el primer varón que a Jesús tomó en sus brazos y otro José en tiernos lazos le estrechó de compasión. Con grave e infinita unción el sagrado cuerpo baja y en un lienzo le amortaja. Luego le da sepultura y una piedra en la abertura de la roca viva encaja. como póstuma jornada de tibia de amargura admiro en la sepultura tu heroica carne sellada. Señor, ya no queda nada por hacer. Señor, permite que humildemente te imite, que contigo viva y muera y en luz no perecedera que como tú resucite. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa libidez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desnchuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. ¿Dónde estalla el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó Ave María? Virgen ya de la agonía, tu hijo es el que cruza ahí. Déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte Calvario citado en Gesemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco pulcra rosa la jornada de esta vía, a ti madre a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María. Sagrado corazón de Jesús en vos confío, inmaculado corazón de María sea en la salvación del alma mía, Ave María Purísima sin pecado concebida.